Tuvimos varios accidentes en la zona de la comarca, producto de la gente cólica. Es así un Renault Logan que sobre la ruta 40 a la altura de los Paredones y de jurisdicción de comisaría de lollo, vuelca sobre el lateral izquierdo, si vamos de sur a norte, una sola persona iba en el interior del habitáculo, tuvo una destrucción total el rodado y al momento en que se le realizó el test del alcoholismo arrojó 2.06 al alcohol en sangre. Comisario, le hago una consulta con respecto a otro hecho que sucedió en la localidad de Cholina con una persona que terminó con lesiones, con dos personas lesionadas. Sí, eso fue hoy a las horas de la madrugada, alrededor de una de la mañana, el personal de la comisaría de Cholina interviene ahí en el barrio Malvinas Argentinas al ser anoticiados que se escuchaban gritos de una mujer. Al acercarse, bueno, se encuentran con un masculino y un femenino con lesiones sangrantes y ponen de manifiesto que su hijo, el cual se encontraba un tanto iracundo y bajo el efecto de alguna sustancia, se había encerrado en el interior de la vivienda con intenciones de suicidarse. Esta persona, y teniéndose en cuenta que emanaba bastante sangre, fueron inmediatamente trasladadas al nosocomio, en donde se pudo constatar que tenían lesiones de carácter leves, lesiones en sus manos, producto de un corte con un arma blanca, propia de la agresión del sujeto que había quedado encerrado en el inmueble. Después de tratar de calmarlo a esta persona, el personal policía pudo entrar por una ventana que se encuentra en la parte posterior del inmueble y pudieron reducirlo y así trasladarlo al hospital, donde se pudo constatar que estaba bajo los efectos del alcohol en abundancia, así que bueno, está internado, no tiene lesiones y bueno, como les decía, las otras partes, que la mamá y el padrastro en este caso tienen lesiones de carácter leves. ¿Esta persona está con custodia policial en el hospital? Está con custodia policial, pero bueno, ya tomó carta en el asunto la fiscalía y es que espera que se le pase el efecto del alcohol y bueno, posteriormente se le imputarán el hecho de lesiones leves, por cuanto la madre, que es la otra parte, no quiso denunciar las lesiones que sufrió en la mano, caso contrario es del padrastro, que también tiene cortes también en su mano y que fue el que formalizó una denuncia. ¿Cómo se conocen los motivos por los cuales habrían comenzado la agresión? Bueno, los motivos, bueno, fue que le prohibieron el tema de seguir ingiriendo alcohol y esto, bueno, lo fuscó en demasía y bueno, terminó con este resultado.